Tú no tienes perdón Sabías que te quería Y con alevosía y premeditación Lograste el máximo crime Matar mi corazón, tú no tienes perdón Sabías que te quería Y con alevosía y premeditación Lograste el máximo crimen Matar mi corazón, matar mi corazón Premeditación, alevosía y ventaja Son tus agravantes Y el jurado te acusa No tienes salvación Pero qué coincidencia Mira tú qué ironía Yo soy tu defensor Tú no tienes perdón Sabías que te quería Y con alevosía y premeditación Lograste el máximo crimen Matar mi corazón, tú no tienes perdón Sabías que te quería Y con alevosía y premeditación Lograste el máximo crimen Matar mi corazón, matar mi corazón Premeditación, alevosía y ventaja Son tus agravantes Son tus agravantes Y el jurado te acusa No tienes salvación Pero qué coincidencia Mira tú qué ironía Yo soy tu defensor Ciencias de mi corazón La libertad